Gracias por continuar con nosotros en 90 Minutos. En el marco de la Fera Internacional del Libro de Cali, la escritora Karime Salem nos compartió la historia que vivió con su mamá tras padecer Alzheimer y que plasmó en su libro El dolor de tu olvida. La estigmatización y el desconocimiento en torno a la enfermedad de Alzheimer son obstáculos que han dificultado durante mucho tiempo la atención oportuna y el diagnóstico preciso de esta devastadora condición. El problema es que confundimos el envejecimiento con la enfermedad y con la demencia senil. La demencia senil es un término que ya no es utilizado por la ciencia médica porque estamos catalogando a las personas mayores de edad como dementes. La autora resalta la necesidad de incorporar rutinas físicas y cognitivas así como recursos terapéuticos tanto para el paciente como para el cuidador. La prevención para cualquiera de nosotros es llevar rutinas saludables de vida. Lo dice la Organización Mundial de la Salud basada en una alimentación mediterránea, ejercicio físico permanente, mantenernos inquietos con el conocimiento y mantener buenas relaciones sociales y familiares. A raíz del fallecimiento de su mamá, basándose en estudios y evidencia científica, comparte su testimonio y una guía para cuidadores y familiares que responde a dudas, inquietudes y preguntas frecuentes. Las señales de alarma son claras, irritabilidad, la pérdida de los objetos personales, el mal genio, la depresión, pero pues nos quedamos en el diagnóstico personal y una vez logré obtener el diagnóstico pues empecé a investigar y eso me ayudó a sobrellevar la enfermedad de mi mamá. Gracias. 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 Gracias.